bienvenidos otakus este vídeo vamos a tratar el mejor anime y manga de la historia dragon ball venga todos con afán a por las bolas del drag digo dale al play bienvenidos otakus hoy vamos a ver el primer vídeo dedicado a la mejor serie de manga y anime de la historia dragon ball la que empezó el fenómeno manga en todo el mundo incluyendo españa finales de los 80 principios de los 90 donde todos andamos locos buscando mercantil sin de dragon ball y empezamos por la ficha técnica en japón se llama dragon ballu autor akira toriyama quien va a ser género sonen sería el máximo exponente de lo que es un sonen el tema acción aventura yo diría también fantasía y en los medios que aparece es manga anime y live action como vamos a ver a continuación la historia comienza cuando bulma encuentra son goku un niño que vive solo en la montaña tras morir su abuelo juntos emprenderán un viaje para localizar las míticas bolas de dragón que permiten invocar al dragón shenron y conceder cualquier deseo bulma ya tiene dos bolas pero necesita goku que tiene la bola de cuatro estrellas y shinshu y es muy fuerte en un camino lleno de peligros en su periplo conocen al maestro muten rossi que le da una bola bulma y la nube quinton a goku después de ayudar a su tortuga una nube en la que solamente pueden montar los puros de corazón así que ni muten rossi ni bulma pueden otros compañeros de viaje son el celdo metamorfo ulom los bandidos yamsa y buhar y huma y chichi que tienen otra de las bolas y también encuentran enemigos como la banda del jefe conejo o la banda de pilaf pilaf busca las bolas para convertirse en el rey del mundo atrapan a goku y sus amigos y le roban las bolas de dragón invocan a shenron y ulom le chafa el deseo al pedir unas braguitas pilaf decide ahí matar a goku y a sus amigos encarcelándolos pero goku mira la luna llena y se convierte en ozaru un mono gigante parecido a king kong escapando y liberando a sus amigos volviendo a normalidad tras cortarle la cola poco después se separarán bulma y yansa se enamoran logrando cumplir sus deseos respectivos sin necesidad de la magia del dragón goku y grin se ponen a entrenar bajo las órdenes de maestro muten rossi que como prueba de valía les pide que le lleven una chica guapa lanche que lo es pero que también muy problemática está loquísima finalizado el entrenamiento muten rossi les da unos trajes con el emblema de su escuela y les inscribe en el vigésimo primer torneo de las artes marciales el tenkaichi budokai las reglas son no salir del ring prohibido el uso de armas atacar puntos vitales o matar se pierde al infringir cualquier de las reglas rendirse llorar o quedar caos krillin goku que ambos tienen 12 años de momento y yansa llegan hasta allí fácilmente superando las eliminatorias y entrando en la fase final que queda con los siguientes enfrentamientos krillin contra bacterien ganador krillin yakichan contra yamcha ganador yakichan nam contra ranfan ganador nam y por último nuestro protagonista son goku contra el monstruo giran ganador son goku y así en las semifinales tenemos krillin contra yakichan y nam contra son goku en el primer combate krillin contra yakichan gana yakichan y en el segundo de de nam contra goku gana por supuesto son goku la motivación de dan para luchar es llevar agua a su desértico pueblo tras perder yakichan le da una cápsula hoi poi para que lo cumpla y además le confiesa que él es mutenrossi como si no se hubiéramos dado cuenta de los demás la final entre goku y chan es épica con una igualdad tremenda durante el combate más de 24 horas y convirtiéndose goku en nozaru pero yakichan lo soluciona destruyendo la luna tras un doble cao chan se proclama vencedor antes que goku así que la moraleja para sus alumnos es que por muy fuertes que se crean siempre hay alguien más fuerte que tú y tras una buena comirona que agota dinero recibido por el premio goku parte hacia nuevas aventuras que veremos en el siguiente vídeo la publicación de dragon ball empieza en diciembre de 1984 aunque el primer tankobon es de 1985 de septiembre está publicado en japón por la editorial sueisa en la revista sonen jump ocupa estas sagas que hemos visto cuatro tankobon y medio y se publicó el tankobon de septiembre de 85 a enero de 87 como he dicho el manga empieza en diciembre de 64 la publicación de dragon ball en españa es compleja se hace varias veces siempre por planeta cómic la primera saga que nos ocupa ocupa cuatro tomos y medio de la versión normal de los tankobon que es se publica primero en una versión blanca que es la que yo tengo y luego la versión amarilla tres números y medio de la versión cancer ban que es la que tenemos a la izquierda o versión ultimate que es la que yo recomiendo que consiga el primero porque más fácil y segundo porque está todo más resumido porque tiene más páginas lógicamente y luego una edición en color si quieren tener el mando en color que es igual que los tankobon normales pero coloreados los tankobon normales se publicaron del 95 al 2000 la versión ultimate se publicó en 2006 pero aún ahora se puede conseguir porque la han realizado mil veces y la versión en color es de 2017 y vamos con nuestros personajes el primero es son goku el protagonista su nombre viene de su bukong el rey mono el protagonista de una novela oriental titulada viaje al oeste nuestro protagonista es un niño de 12 años que vive en las montañas con su abro son guan hasta que éste muere aplastado por un mono gigante goku no sabe que realmente él es el ozaru físicamente es normal excepto que tiene una cola de mono muy dotado para el combate y muy resistente es capaz de aguantar las balas de su abro le queda como recuerdo la bola de cuatro estrellas también llamada sus insu y un bastón mágico que es capaz de alargarse posteriormente mutter rossi le cede la nube quinto donde sólo pueden montar los puros de corazón bulma su nombre viene de inglés bloomers que significa bragas es una chica de 16 años científico genio y heredera de la cápsule corporation famosos por crear las cápsulas hoy voy unas cápsulas que permiten encoger cualquier objeto en muy poquito espacio aparte de su inteligencia es manipuladora presumida y con mucho carácter su deseo de juntar las bolas de dragón viene porque quiere un novio guapo y así inventa un artilugio el radar del dragón que nos permite encontrar las bolas donde quiera que estén además recluta oku y empieza nuestra aventura el siguiente personaje es el maestro tortuga maestro mutter rossi kame senin maestro duende mil formas de llamarlo es el hombre más fuerte de la tierra en ese momento y maestro de las artes marciales sin igual ganador en varias ocasiones del tenkaichi budokai discípulo del maestro mutaito junto al maestro de la grulla que más tarde conoceremos mutter rossi es el creador de un estilo único el estilo tortuga le gusta hacerse el chulo ver la televisión leer revistas guarras y dormir la siesta un pervertido en toda la regla que lleva fritas a todas las chicas de la serie sobre todo a una pero en el fondo es buena persona y que no se engañe su aspecto frágil ya que se puede convertir en un poderoso guerrero una mala bestia olong su nombre viene de un tipo de té es un terrícola de tipo animal con forma de cerdo sus poderes metamorfos no conllevan un momento de fuerza o de peso además tiene poca o nula capacidad de combate un pervertido al estilo mutter rossi por eso se lleva también con él estudió con puar en el instituto de transformación pero como fue expulsado porque era un salido sus transformaciones duran cinco minutos se establecieron una aldea donde chantajeaba a los habitantes y raptaba a las chicas que le gustaban hasta que Goku y Bulma lo detienen su mayor éxito fue desbaratar el plan de Pilaf de convertirse en amo del mundo al adelantarse y pedirles en ron que le dieran las braguitas blancas como hemos dicho es muy amigo de mutter rossi porque tienen aficiones similares y se va a vivir con él acá en el house yamsa su nombre significa beber té empieza siendo un bandido del desierto junto con su compañero puar es fuerte astuto pero con una timidez patológica a relacionarse con chicas su deseo para ser ron es el vencer su timidez al final consigue hacerlo de forma natural y acaba como novio de Bulma su técnica de lucha es el colmillo de lobo y como relozeta yo diría que es el más débil puar su nombre es otro tipo de té él sí puede mantener el cambio de forma de manera indefinida su forma es un gato de color azul compañero separado de yamsa su momento de gloria lo vive cuando se convierte en tijeras y le corta la cola a un convertido en ozaro el siguiente personaje es chichi su nombre significa leche incluso en otros países se nace como milk es hija de hyuma el rey del monte flipán una niña de 11 años ingenua de corazón es puro pero tiene mucho carácter de su casco puede usar la cresta como una arma rojadiza aparte de un rayo láser una ferman luchadora entrenada por su padre que fue alumno del maestro muterrosi durante su viaje con goku para encontrar al maestro tortuga goku le toca sus partes para saber si era chico o chica y ella piensa que por eso ya deben casarse al despedirse le recuerda que cuando crezcan goku tiene que volver a pedir su mano su padre hyuma su nombre significa toro en otros países están se conoce como ox yo recuerdo aquí en españa le llamaban ox satán el del monte flipán en su juventud fue discípulo de muterrosi como hemos dicho junto a son gohan el abuelo de goku se hizo rico y se estableció en el monte flipán donde se casó y tuvo una hija chichi aunque su aspecto rudo en el fondo también es buena gente y muy sobreprotector con su hija y con sus futuros nietos el jefe conejo es un enemigo de medio pelo con el poder de convertir en zanahoria a quien toca goku lo destierra a la luna la banda de pilaf está compuesta por tres individuos el primero es pilaf su nombre es un tipo de arroz es el príncipe de mexilla es el jefe de esta banda de carácter vanidoso orgulloso y tramposo puede crear cualquier máquina que es un genio y su deseo es gobernar el planeta casi lo consigue si no se le llega a adelantarlo su nombre viene de mai su mai saomai es una bola de masa china parecido a una especie de empanada rellena reclutado por pilaf es un terrícola también con forma animal en este caso de perro y aunque es ninja su capacidad de ataque es muy limitada y la más interesante de la banda mai reclutada por pilaf muy inteligente capaz de crear un radar del dragón ayuda a pilaf a crear todos los artilugios y aunque no es buena competente usa muy bien una gran cantidad de armas el siguiente es kirilin su nombre significa castaña sabalín también kurilin es como se le conoce en otros países es un niño de 12 años que empieza siendo egoísta y arrogante después de que fuese maltratado en el templo olín pero tras entregar con goku a las órdenes de marco tortuga cambia mejor gana confianza se convierte en compañero de partidas de goku durante todo el manga y su mejor amigo su poder como guerrero zeta es considerable siendo el humano más poderoso del grupo aunque en el vejésimo primer tenkaichi budokai su autoestima es baja del inicio va aumentando conforme pasan las minatorias y al final cae ante su maestro disfrazado de yaki chan shenron el dragón capaz de conceder cualquier deseo a quien le invoque con las siete bolas de dragón es impaciente y al conceder el deseo las bolas se inactivan durante un año y se dispersan por todo el planeta tierra lunch su nombre significa almuerzo en inglés es una chica de 17 años que sufre de trastorno de personalidad disociativo vamos, doble personalidad se activa al estornudar tiene una personalidad dulce y amable que vive como asistente del maestro de tortuga aunque cocina fatal que es la que está volviendo aquí pero la otra personalidad que incluso cambia físicamente es la de asesina y ladrona a sueldo disparando sin tornizón con su metralleta acaba lucificándose un poco tras vivir en la kame house y enamorándose de ensinhan y ya llegamos a los enemigos del tenkaichi budokai el primero es baktenian su nombre significa bacteriano un tío cerdo que nos ha duchado en la vida y aunque es corpulento su mayor poder es la peste que echa krillin lo vence porque no tiene nariz y no puede verlo nam un hombre de 21 años que compite para conseguir agua y salvar a su pueblo de la sequía una persona de gran corazón y protector de su pueblo su ataque más poderoso es el golpe en X desde el cielo y aunque pierde con goku mutenrosi le da la cápsula con un depósito para guardar todo el agua que necesite ya que allí es gratis ranfan su nombre significa lencería es una chica muy guapa que usa su belleza y coquetería como armas en el cuadrilátero intenta vencer a Nam seduciéndolo pero este cierra los ojos y la vence en un solo golpe el monstruo jirán su nombre significa monstruo de gila es una especie de abarto es arrogante al confiar en su fuerza y tamaño con un pequeñazo como goku pero acaba rendiéndose al ver la verdadera fuerza del chaval su poder incluye volar y lanzar por la boca el blue blue gum un ataque de chicle que moviliza a los enemigos el anime está hecho por la productora Toei Animation la parte que estamos viendo en este vídeo ocupa los 28 primeros capítulos y empezó a editarse en 1986 Film Affinity le da un 7,8 una muy buena nota y ya llegamos a las películas no se pueden ubicar estrictamente en el mismo universo de Dragon Ball ya que Toriyama no participa en ellas Toriyama solamente participa en las últimas películas a partir de la batalla de los dioses la batalla de los dioses la resurrección de Fritzscher y la última mezcla de Broly esas son canon todas las más no son canon en esta primera titulada La leyenda del dragón Shenlong se cuenta una especie de reboot de los primeros capítulos cambiando la banda de pilaf por Gurumes o Gourmet que es este que estamos viendo aquí que tiene dos secuaces Bongo el fortachón y Pasta la pelirroja Gurumes tiene un apetito insaciable y desea reunir las siete bolas para acabar con su maldición el título en japonés es y es una coproducción entre Toei que es la productora del anime y Bir Studio que es el estudio de Akira Toriyama también se publica en el 86 y Film Affinity le da menos puntuación que a la serie le da un 6,4 la siguiente película también una coproducción del año 87 con menos nota un 6 le da Film Affinity en un español es La princesa dormiente del castillo del demonio en esta segunda película Mutenrosi le pide a Goku y Krilin que le lleven a la princesa dormiente del castillo del mal si quieren que los entrenen ya que piensan que es una chica guapa al llegar allí descubren que el castillo es de Lucifer está lleno de demonios y la princesa dormiente no es una persona sino una joya que sirve para alimentar un cañón láser con el que Lucifer quiere acabar con el mundo por supuesto no hay que decir que Goku y sus amigos acaban con su plan y llegamos a las películas Live Action vamos a comentar dos aunque hay una tercera que veremos en otro vídeo esta primera se llama Dragon Ball Sakura Son Goku producida por Dong Il Mubi de 1990 con un fabuloso 3 con uno del film Affinity aquí en castellano se titula Dragon Ball 0 es una película no oficial una adaptación coreana que adapta el arco de la saga de Pilaf y aunque es mala de solemnidad ya estáis viendo abajo el Pilaf que es un muñeco de peluche o la tortuga por lo menos por lo menos intenta adaptar fielmente el manga porque la siguiente película que vamos a ver que esta tema de la Santa María es la original la anterior la podéis ver en Youtube si la buscáis Shin Ki Long Zu por la productora My Way Film Company y Film Suite Internacional que se publicó en 1991 le dan un 2 con 1 porque esta película es malísima ahora si te quieres echarle unas risas pues mira eso que te llevas la magia comienza esta es una adaptación no coreana sino china taiwanesa concretamente por supuesto no oficial que adapta la película de la leyenda de Dragon Shenron aquí no se llama Burume se llama King Horn roba la bola de Dragon de Goku y rapta a su abuelo Song Wan que está vivo y Goku se tiene que huir que unir a Saeto que es Bulma y a Ulong que es un hombre gordo metamorfo Jarsa aquí se llama Westwood y el maestro Tortuga se unen a ellos para terminar de vencer al maldito King Horn es malísima de solemnidad ahora si os queréis echar unas risas la podéis ver y bueno con esto terminamos nuestro vídeo de Dragon Ball y os emplazamos al segundo vídeo donde veremos la saga de la Red Ribbon y el XXII Torneo de las Artes Marciales ya sabéis que hay que estar suscrito si os ha gustado el vídeo le dais al play y a la campanita para los próximos vídeos el siguiente My Hero Academia venga hasta el próximo vídeo